Replays de Copa y Puro de la Piratilla League 5. En esta ocasión nos acompaña Tito. Hola, buenas. Ilustre entrenador de los elfos silvanos de Maradona. Y vamos a ver un replay de un partido entre Skaben y No Muertos. Partido que... Bueno, en el caso de Tito, la siguiente jornada va a jugar con sus silvanos contra este equipo de Skaben. Entonces tiene un interés especial. Con mis silvanos de Macraos. Qué buena social me diste. Oh, pero no tiene... Ah, bueno, sí, te falta un Wardancer. Sí, sí, sí. Y un corredor muerto. Y un corredor muerto, sí, sí. Están pasando los jugadores importantes y eso, pero sí, sí. Sé que te dio bastante. Una pena, el Wardancer ese... Bueno, justo Skaben tiene manos seguras, pero... No, justo tiene un lesionado. Tiene un lesionado de manos seguras. Ah, vaya. Ah, bueno, perdón. Sin spoiler. Ah, hostia, es verdad. Sí, sí, pues esto hay quien es spoiler. Bueno, vamos a ver. Antes de tal... Lo que nos gusta hacer siempre... Ha ganado Skaben y han decidido empezar defendiendo. Bueno, muy estándar, ¿no? Sí. Con Skaben... Sin banquilla, además, creo. Sin banquilla. Entonces, si empieza atacando, luego en la segunda parte no va a poder defender. Ha comprado una Vape. Tiene factor fama. Más dos. Y aquí se ve... El equipo no muertos, que tiene un ghoul en el banquillo y un zombie en el banquillo. Tiene 13 jugadores ya. Espera, voy a poner las habilidades. Sí. A ver. Los tumularios sin subidas. Aquí tiene un ghoul con placar y esquivar. Un ghoul bastante bueno. Un ghoul de pisas, tío. Luego deuda soberana y Eurobonen. Eurobonen tiene una heridilla permanente. No está mal. Tres defensas, eh. Fue una línea, eh. Ya. Ah, espera, espera. Que estoy mirándolo desde el lado contrario. Vale, vale, vale. Vale. Bueno, las defensas caben muy típica de proteger jugadores y con tres a un lado, ¿no? Sí. Como te gusta a ti. Para despistar un poco y tal. Y luego estás... Sí, y sobre todo... Yo creo que sobre todo también me gusta por la... Despistar y bueno. La defensa perfecta te ahorras muchas veces. Normalmente. Claro, porque les mueves para allá. Bueno, en este caso los tenía posicionados en la línea, Ibai, pero... Sí, pero bueno. Si sale defensa perfecta, los mueve a la otra esquina. Sí. Y se ahorra. Por lo menos es una torta de una momia, así que se va a ahorrar. Que Bayou, veo, lo que va a hacer es... Va a pegar a tres dados, va a volver a pegar a tres dados. Va a hacer un plich con el tumbulario, probablemente. Y luego intentará asegurar el balón. El balón le ha quedado muy bien, ¿no? Le ha quedado... De forma que el turno que viene no hay peligro. Sí, hombre. Contra este equipo que tiene tres... Anda. Tres dados rápidos. Pero pues... Suele ser una buena patada. De equipos ágiles, patear tan atrás. Sí. Bueno, claro. Sí, es verdad. Si no coge el balón... Yo estaba pensando si se le queda adelante y le falla... Pues el equipo Skarven puede aprovechar, ¿no? Pero ahora es verdad que corre el peligro. ¡Uy, va! ¡Uy, va! Un muerto así de primer turno. Y un zombie. Igual empieza a tener demasiados zombies. No está mal. Primer turno, un jugador... Más tú, menos el contrario. Que además para todo el partido. Bueno, son dos, ¿eh? Porque está el inconsciente también, pero... Ah, qué curioso. Vale. Muy agresivo. Me estaba preguntando dónde iba a hacer el blitz, ¿no? Y lo que has hecho ha sido poner dos zombies con el alimaña y con el... Sí, la verdad es que esta es muy buena idea. Porque ahora les obligas a pegar ahí, ¿no? Entonces, aunque fallase el balón, pero ya tiene menos libertad para moverse. A ver si es que le presiona la bola o aguanta. No sé si tiene mucha opción de... A ver, aquí hay un corredor. Que sí puede. Claro, para presionar la bola yo creo que este blitz igual tenía que haber ido... Sí, supongo que a uno me los... Por aquí, por ejemplo. O aquí. Sí, así. Aquí mejor, ¿no? Porque así liberas al lanzador. Y a este, con poner luego a otro, le pegas con el alimaña directamente. A ese zombie. Sí, claro. Para presionar la bola ha blitz a uno de esos dos zombies, yo creo, sí. Probablemente mejor al que dices tú, sí. Lo que pasa es que igual lo que ha visto es que... Quiere quitarse gente, ¿no? Bueno. Es que Chato tiene también tres gusas atrás. No parece que quiere presionar la bola. Aquí se ha cubierto la escapada con el corredor. Ya, no parece que lo vaya a querer. Sí, sí, sí. Offron es jugador de caos. Maximizar los placajes. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se hace bien. Sí, sí, sí. Y funciona, funciona. No hay duda. Mira. Además tiene un reloj extra. Le va a... Le va a intentar esquivar con este, supongo. Bien. Lo ha dejado bien. Es que es verdad que ahora, si pone... Muy bueno. Si pone un corredor por aquí, pues tiene el tumulario para pegarle y tal. Y eso. Sí, sí. Ni lo ha intentado. Regalas una torta, pero bueno. Obligas a que... Obligas a blichear en el campo contrario. Sí. Pegas a blichear en el campo contrario. Dejas al tumulario fuera del alcance de lo que es la jugada en par de turnos. Y luego tú sales esquivando. Pero claro. El corredor se come una torta que nunca es. O sea que era el corredor con pelea, pero bueno. Bien. ¿Dónde tenemos el bliche? El bliche era el tumulario. Los ghouls. Los ghouls que tiene. Solo uno con la caja, ¿no? Los otros no tienen subidas. Eso es. Tiene uno con cuatro puntos de striato y otro con tres, por lo que veo. El que lleva el balón tiene tres. Anda, mira. Otro cao. Bueno, esta parte pinta muy a... No muertos. Bueno, con escabe nunca sabes, pero... Ya son... Sí. Muchos jugadores menos. Con escabe... Como falles atacando, escabe entre la vuelta. Sí. Pero bueno. Me veo bastante... Bastante coherente a... A jugar no muerto. Sí, sí. Ahí está. Porque tiene... Sus jugadores están... Si tuviese tres jugadores al otro lado, pues igual se la podría liar, pero no. Lo está haciendo así. Al suelo. Uy. Va a intentar pegar a... Aquí ahora son dos a dos, ¿no? Cuello. Sí, pues si no le tumba... Eso es. Simplemente le desplaza. Lo deja todo un poco liado, ¿no? Sí. Lo ha desplazado. Ahora podría mover una momia y hacer un bleach a tres dados. Pero bueno, no parece que sea lo que va... Bueno, de hecho podía hacer el bleach a tres dados. Con esa momia al corredor. Directamente lo podía haber hecho. Sí. Está abriendo... Sí, está... Ha intentado ganar posición por el fin. No está mal. No, perseguido. Eso lo ha hecho antes de levantar al zombie. Y al tubulario. Imagina el tubulario y no esquivará. Solo tenía que haber movido antes. Quizás sí. Y aquí, al poner tanta gente tan junta, está facilitando que le pueda hacer una cadena de empujones, ¿no? Bueno, relativamente. Tampoco de momento no es así fácil, pero... Tiene que empujar una momia, ¿no? Para hacerla bien. Ahora mismo. Ahora mismo sí. Pero sí, sí. Tiene que andar con ojo con esas cosas. ¿Qué pasa? Uy. Vale, ahí está. No puedo. Pegará con el solitario. Ah, no. Vale, con este. Y a este lo libera. ¡Uy, bo! Bueno, primer reroll del partido. ¿Bastado? Pensaba que iba a liberar al jornalero, ¿no? Pero con el jornalero lo va a pegar al ghoul. Sí. Uy, este corredor queda un poquito en peligro, ¿no? Muy sólido. Equipo no muerto. No, no te había rodeado. A ver dónde blichea. Yo blichearía tal cual lo ha hecho. No te había rodeado, no sé si blichear a un lado. No, por el lado. La pasada armadura. Pugue. Juan Fran nos tendría de corbata en este momento. No. Esa bomba, si la apoya un poquito, es bastante segura. De nuevo ha vuelto a... Hacer el bliche sin haber levantado al tubulario y al zombie. El tubulario igual esta vez sí que quiere salir esquivando. Sí que cabe esa posibilidad, ¿no? Pero... Sí, pero el zombie, pues... El zombie se queda ahí. Sí, bueno. Sí, bueno. Tiene... Me había hecho en la caja, pero dejando un skin en contacto. Y bueno, tiene dos tíos. Sí, lo que pasa es que uno es la momia, ¿no? O sea, realmente... Sí. Me parece bastante... Puede... No sé. Puede llegar a pegar a un lado a la momia. Tiene defensa, es que hay bien. Yo este... Este gul, en concreto, yo igual le hubiera puesto aquí. Lo que pasa es que entonces, bueno, pues te puede achuchar un poquito por abajo, pero... Pues si le pones aquí... Yo no sé si iba a intentar. Es que iba a intentar abrir la caja, bueno, no tiene jugadores suficientes. Te tenías que poner dos apoyos para... O sea, quitar el apoyo del... Del tubulario, pegar un dado a la... A la momia y luchar. Pero no, no tiene jugadores suficientes. A pisar. A pisar al tubulario. Sí, el tubulario siempre es... Si no hay un gul en el suelo... Hay que tener en cuenta con las momias que no tienen... Placar. Placar. Entonces, a dos dados, incluso aunque les pegues... Bueno, pues sí, se puede crear el lanzador. O sea, si hubiera sido un línea... Si hubiera sido el jornalero, probablemente hubiéramos visto una torta a dos dados a la momia, pero... Tiene ya el tacto se da... Bastante, de hecho. Sí, 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 sí. La verdad es que... A estos TV's para un ataque de... No muertos... Es complicado. El programa dura siete, sí. Ha empezado con el mismo número de jugadores, pero... Sí, sí. Con SCAVEN, lo decía el otro día en la hora pirata, cuando juegas con SCAVEN contra no muertos... La duda es cuándo te va a hacer un montón de bajas. No es si te las va a hacer o no. La duda es cuándo, porque siempre ocurre. Con las momias y los tubularios y tal. Entonces, bueno, pues en este partido ha empezado pronto el festival. Y Bayou luego lo ha movido muy sólido todo. Sí, sí, sí. Muy bien el ataque de Bayou. Sí. Tampoco tenía mucha opción. La verdad. Maximilio. A ver. Este estaba aquí, ¿no? Este... Corredor. Tres, tres... Bueno, si hubiera querido, tenía dos dados en contra para pegarle al tío del balón. Ya. Ya. Yo creo que no. Pero igual no. También piensa que al que le derribe, ¿cómo recupera la bola ahí, no? Sí, sí. ¿Cuál es mejor? Que marque y... Lo único que, bueno, pues no sé si... No sé si Bayou intentará estalear o marcará ya. Lo que pasa es que es eso, que si lo dejas tan libre y con todos estos jugadores, yo no marcaría hasta el turno 8. Me dedicaría a pegar. Dejaría las dos momias, los cool y un tumulario, por ejemplo. Y con el resto del equipo intentaría pegar. Tienes un tumulario aquí en el suelo. Sí. Pues igual haber llevado ahí un corredor y haber puesto otro un poquito para allá, pues ya mete un poquito de presión. Pero bueno, también los mandas al matadero. O sea que... Sí, sí, claro. Y ya va a estar más... Sí. Siendo partido de liguilla, yo creo que Juanfran está haciendo lo correcto. Anda, mira. Un zombi menos. Os digo rato. Os digo rato. Sí, sí, sí. Son graciosos los nombres de... Aquí están Deutsche Bank y el Bundesbank repartiendo hostias. Luego Eurobonnen, prima de Riesgen, deuda soberana. Sí, al principio no me coscaba yo de qué iba esto con Eurobonnen. Y dije, coño, Eurobonnen. No había habido un nombre de los jugadores y dije, joder, qué guapo. Ese es el Eurocapital. Eurocapital. Ag no se lo... Ahí me pilla. No sé, seguro que es una cosa muy básica. No, no, no. Uy, esto tiene pinta de que aquí una bomi igual hace un glitch. Igual. Supongo que sí. O te lo toma conservador y no... No, vale. Ah, no, sí, ya ha glitchado, ya ha glitchado. Ah, es verdad, es verdad, vale, es verdad. Bueno, los vuelve a levantar. Yo no lo... Al tumbular yo no lo hubiera levantado ahora. Ya, ya. Porque es... Igual, si quiere que pise... Si le pones al lado de un tío con golpe mortífero, que le va a pegar. Si quiere pisar y quedarse incluso con uno menos, pero... Que a Juanfran igual, si le pones un tío para que lo pise, te lo pisa, ¿no? O sea... Sí, es bastante... Bastante barrete. Sí, sí. El otro blu... Lo que pasa es que aún hay que tener tanta inferioridad como en expulsión a uno... Sí. Bueno, de momento, fijo, fijo es uno. O sea, igual la siguiente parte tiene diez. O bueno... Sí, en la siguiente, cuando toque, vamos. Claro, marcando Bayou van a ser dos de recuperar. Probablemente en la segunda parte tendrá diez, yo creo. El tema es que... Es complicado, ya, intentar obligar a Bayou a marcar, ¿no? Sí. Ya, no, lo estoy intentando. Luego habrá que ver cómo... Hubo un partido en el que Juanfran... Salió defensa perfecta, pero aún así Unai, con sus señales del caos, el despliegue lo dejó de forma que podía ser posible el Tassano en un turno, pero Juanfran no lo intentó. Habrá que ver si... Claro, va a tener un turno. Sí, entiendo que, bueno, nunca había jugado con Skaven y esas cosas, pues no estás tan a figurar, ¿no? Y en lo que ya, ya si se le surge la oportunidad, lo intentará. En este momento creo que es el único al que le he visto intentarlo, o al que le he visto por lo menos colocar para ello. Porque Tatelo me parece... Bueno, tampoco he visto... No sé si he visto algún partido de Tatelo. Creo que no lo ha intentado, tampoco le ha hecho falta. Y tú no lo sé, ¿tú lo has intentado o...? Sí, yo en el primer partido lo intenté, pero nada, me pusieron dos... En primera línea dos tíos con echarse a un lado. Sí, claro. Era un poco complicado, pero... No, sí, sí, yo si puedo lo intento, vamos, eso seguro. Ah, contra el FOSPRO, que era ese partido, entonces, vale. Sí. Bueno, empujar del medio saltando, pero... Pero bueno, al final, llegas sin re-rolls, lo intentas y te salen dos POUs cuando tienen que salir. Sí, sí, eso es... Es muy difícil que salga, aunque salga todo... O sea, no es ya que no te caigas, lo que sea. Es que es eso, tienes que empujar, ya no te vale... Te la juegas, José, ¿eh? Con el jornalero. Con Silvanos, el día que tenga un Trimam, mi primera subida será Grav, seguro. Sí, he sentido, sí, sí. Que para... Que es muy bueno para intentar el turno. El Tastan en un turno. Bueno, si te saca dobles, me imagino que será placar, pero... Sí, dobles, sí, eso está claro. Defensa, en tu caso, la verdad es que te hace muy poca labor, ¿no? Sí, sí. El zombie, que nadie se preocupe, que el zombie vuelve. Muchos zombies. Este, que ha marcado, ya probablemente no jugará más. Está intentando, Ballyu, probablemente optimizar. Hombre. Hombre, si tiene... Si tiene otro drive de ataque, si marca Skaven, pues... Pongo que saca dos. Sí, pero para defender, no creo que saque todos los ghouls. Sí, puede ser que no. A ver si... A ver si vemos un Tastan en un turno. Pues, la verdad es que... Todavía no hemos visto ninguno. Yo creo que no hemos visto ninguno en la piratilla todavía. No lo voy a intentar, ¿eh? Mira la colocación de... Ah, pero espera, esto no ha colocado todavía. No ha colocado, perdona, perdona. Sí, 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 sí. Vale, vale. No ha oído ninguno, ¿no? Es verdad. La temporada pasada consiguió alguno... Lear sí consiguió alguno. Ahora va. ¿Eh? ¿Quién? Lear con Half-Rex. Sí. Ah, bueno, bien, vale. Puede ser. Ah, sí. Yo estuve... Yo estuve un poco vago y no lo llegué a intentar. Pero bueno, con Movimiento 7. Movimiento 7 se puede hacer, pero bueno, ya es... Un poco locura de secuencias, ¿no? Sí, sí. Sí, sí que lo voy a intentar. Bien, 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 bien. A ver, pero no sé... Yo aquí... Lo voy a parar. Lo voy a parar un momento ahora cuando esto... Va a bleachar de la esquina, va a empujarlo. Pero no entiendo. A ver, a ver, cómo hace. El tema es que no me gusta la colocación... De Bayou. Déjalo dejar un hueco al tío que empuja, pero bueno, no te hace falta. Lo único que hay... Empuja el de la esquina. Yo, personalmente, ¿eh? Hubiera hecho... Momia, Momia. Vamos a coger otro color para... Ah, bueno, sí. En la defensa, sí, sí, está claro. Zombie con defensa. Sí, sí. Y ahí sí que deja. Zombie aquí. Sí, sí. Y entonces ya... Le complicas mucho. Pero ya no puede poner casi apoyos para pegar a... Bueno, no puede poner... Solo tiene un apoyo libre para pegar a la... Está claro que no es la mejor defensa. Sí. Hubiera podido poner un apoyo aquí, pero para pegar a esta Momia, aún así, tendrías que venir... Bueno, sí, tendrías este. Tendrías que quitar el apoyo, pero solo tienes uno. No tiene... Le podría haber pegado el primer dado a la primera torta, teniendo en cuenta que tiene un corredor con defensa. Quita este apoyo, pone este, y le podría pegar con la Alemania a un dado aquí. Pero bueno, luego le tiene que empujar y aquí hay dos defensas. Entonces... Sí, a ver, con las dos... Joder, si planta las dos Momias y el Zomitana es en medio, pues cualquiera da muerte. Sí, sí. Juanfran entiendo que va a intentar el touchdown con el corredor de la... Con este, me imagino, ¿no? Con ese, eso es. Sí, sí, sí. Empujar, a ver, eso es. El de la defensa está ahí, para esto ahora será el que le empuja, le empuja. Tiene dos rerolls, empujar dos lo tiene bastante fácil, los rerolls. Este viene aquí, este viene aquí, lo vuelve a pegar, empuja este, y luego este es el que pega probablemente, el... Bueno, o este, puede ser, será este probablemente. Vamos a verlo. Sí, 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 lo tiene muy bien. Ya con la primera, ya tiene el primer empujón. Incluso, tal cual, incluso si son solo zombies, con haber puesto un zombie donde está ahora este jugador y el otro, le hubiera complicado mucho la vida. Tal cual, como lo he puesto antes, con las Momias, incluso, es verdad, no poner el zombie aquí, sino ponerlo aquí, donde está ahora la Alemania, porque es donde quiere pegar. Ese es el ángulo. Para hacer lo que está haciendo ahora con las dos Momias, pues... Me imagino que el balón... Bueno, ya está. El balón ahora, ¿con qué lo hará? No ha gastado reroll, lo hará con el lanzador, imagino. Que son cogerlo, pasarlo y lo tiene que coger, y luego los sprints y las esquivas, entonces sí, es con el lanzador. Sí, ha sido extraordinariamente fácil. Lo ha dejado demasiado fácil. Sí, hombre, yo creo que Juanfran, de todos modos, este corredor, el corredor que ha movido este corredor de aquí, lo tenía para poder coger el balón y me parece que le llegaba para dárselo a las manos. Uno, dos, tres, nueve... Sí, le hubiera llegado para cogerlo a dos o más y simplemente dárselo a las manos. Y si necesitaba un tío aquí, podía haber puesto el tío de manos seguras. O sea, podía haberlo hecho incluso. Se ha jugado el lanzamiento, bueno, y ha ido con el manos seguras a cogerlo. Cogerlo con manos seguras y pasarlo. Es un punto de estrellato, pero bueno, sí, eso. Y ahora las esquivas, tres o más, tres o más. No, de hecho, tres más, tres más, dos más. Y dos sprints. Pues ya lo hemos visto, el primer touchdown. ¡Ey, qué bueno! Esto lo vas a tener que defender. Se la ha puesto demasiado fácil, yo creo también. Sí, a veces... No sé por qué no ha puesto las... Las momias, evidentemente, si tiene una buena tirada, pues te las puede medir. Sí. Es que se mueven las tiradas. Sí. Se la ha puesto muy fácil. Si no, a mí me gusta poner también todos en la zona de atrás. De forma que tenga que hacer tres esquivas. Pero bueno, ha tenido que hacer tres esquivas de todos modos, ¿no? Sí, pero bueno, según con qué equipo, si vas con gente de fuerza 4 y tal, lo puedes complicar más. Yo creo que lo ha complicado Bayo en este caso. Tú a ver cómo te las apones. Tienes un tío con defensa, ¿no? O sea, igual algo puedes apañar. Pero no tienes que echarse a un lado todavía con nadie, ¿verdad? No. No. Bueno, pues ahora... Está con 10, Scaben. Bonito guantorno. Sí, sí, sí. No hagas a re-roll, ¿eh? No te tienen que gastar re-roll. Es verdad, también, sí. Sí, es una de esas cosas que sale, ¿eh? Una de cada tres o cuatro partidos. O de cada tres o cuatro veces que lo intentas, pero... A ver, con Scaben y cómo se lo ha dejado... ¿Qué te vas a realizar y tampoco es tan difícil? Con la defensa que la puede... No, pero... Sí, eso lo que hace es posibilita que lo hagas. Pero ha tenido que tirar... Ha tenido que empujar dos veces. Ya sabemos que no es tan fácil. Muchas veces se ha dejado porque se ha dejado antes de tiempo. Pero es que con Scaben solo tienes que... ¡Hala! ¡Qué bonito partido! Pero con Scaben es que solo tienes que hacer dos empujones. A los demás equipos normalmente sin subidas, pues tienes que hacer tres. Y parece que no, pero hay diferencia. No, pero... No, claro que hay diferencia. Además, incluso en la colocación. Pero luego ha tenido que coger el balón. Y él lo ha cogido con el lanzador. Y ha tenido que pasarlo con el lanzador. Quiere decir que... No es que sea difícil. O sea, lo que son las... Cada una de las acciones no son difíciles. Pero es que son muchas acciones. Es decir, la probabilidad es... Es mucho menos de lo que parece. Será... 25% o algo así. Por eso... Es distinto cuando te sale un touchback y entonces le das el balón al corredor. Porque entonces ya solo tienes que empujar. Pero bueno, aún así es eso. Que luego sacas todo pause o todo calaveras y... Y no te funciona. ¿Cómo se llama la otra una casilla en inglés? Quicksnap. Quicksnap, sí. Quicksnap te viene muy bien, pero lo tienes que... Tienes que tener mucho cuidado porque muchas veces... He visto algunas veces que el jugador se lo ha liado a sí mismo por hacer el... También he visto a veces en las que han pasado de ello. Bueno, yo sé cómo se hace así. No me líes con otras opciones más fáciles. No, no, está claro. Es que no es tan sencillo. Tienes que tener el callo para hacerlo. Yo al final tengo una manera que lo intento y probablemente a veces no es la más óptima. Pero es la que más o menos me ha salido alguna vez. ¿Cómo ves el glitch de...? Vamos a ver... Me parece a mí que igual ha metido mucho a los jugadores aquí. Pero bueno... Sí, pero tampoco es fácil. Pero bueno, igual aquí un corredor, por ejemplo, se le puede escapar y... ¿Dónde ha blicheado? ¿Ha blicheado? Sí, ha blicheado a un corredor con la momia. Que lo ha empujado, ¿no? Esta momia ha venido aquí y ha pegado a un corredor. Sí. Creo que ha sido un corredor. Es una pena también que justo el glitch solo empuje, ¿no? Porque si ahí abres hueco ya puedes meter más gente. Pero bueno, así lo tenía... Bueno, Juanfra lo tenía relativamente... Estaba pensando en la posibilidad de blix. Sí, sí. Bueno, tampoco el glitch ha ido al peor sitio. O sea, es... No. Que parezca que es mal sitio, pero en realidad es donde más protegido está el balón. ¿Está pegando a un lado? A dos, a dos. Bueno, en lo anterior no me he dado cuenta si era... Yo creo que uno. No, parece que son dos. Sí. Sí. Se han acabado ahí a uno con un peso. Es que estoy viendo... Hay uno de tres que es la momia. Y luego ya no hay más hasta que ha habido el de dos. Pero igual falta alguno, ¿no? Porque ha pegado más de una vez. Sí, no. A ver, a mí me ha parecido que el de golpe de mortiflota... Vale. El de escape libre. Puede ser. Vale, vale. Puede ser. Bueno, la verdad es que después de un glitch... Después de un glitch es poco... Sí, sí. A ver, a ver. No puedes elegir. Sí. Está claro. Tiene mucha defensa, no muertos, ¿eh? Está durito el equipo, ¿eh? ¿Tú has jugado ya contra una muertos o todavía no? No, no, no. Qué guay. Lo que le veo es... Joder, del primer partido... Solo había visto de Bayou el primer partido contra ti. Nada, vale. Que ganó... Que ganó con... Bastante chorra, creo yo. Pero ahí está jugando. Hoy le veo jugando mucho mejor. Está jugando muy bien, sí, sí. Contra mí... Yo tampoco jugué muy bien, pero bueno, él sí que... Se la jugó muchísimo a un dado y le salió todas las veces. Sí, 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 sí. Entonces, sí. Con el glitch estaba en ninguno placar y... Le salía todo. Sí, sí, sí. Pero hoy le estoy viendo jugando bastante mejor. Sí, sí, sí. Está muy serio. Muy bien defendido todo. Bueno, Juan Fran se le ha escapado, pero aquí está el ghoul de seguridad, prima de Riesgen, con su block. Bueno, justo es el que tiene pelea, pero... Ahí va. Comol. Espera, espera. Pero... Pero entonces aquí tiene dos dados en el balón. Bayou. Y aquí Juan Fran se le ha jugado infinito, ¿no? Sí, pero supongo que cubrirá ahora... A ver cómo lo va a hacer. Tendría que cubrir al ghoul. Pero igual tiene que esquivar con el... Con este, ¿no? Y le tiene que salir. Pero aún así es un ghoul, quiere decir que esquiva tres o más... Buah, me parece muy poco seguro esto, ¿no? Me parece que está muy poco... Sí, oye, quiere marcar lo más rápido posible, pero... Pero evidentemente tiene una esquiva para... Solo tiene una esquiva para ganar los dados. Sí, bueno, luego es un tío que tiene... Porque tiene pelea. A ver, luego... Eso es. Que luego se le... Tira la bola y tiene dos corredores ahí para... A lo loco también. A ver, cuando se le derribe al carrier... Que el touchdown prácticamente hecho. Porque eso no va a poder llegar con... Bueno, a ver... Eso no va a poder llegar con... Mesa o Richard. Yo con este... Fíjate, con este zombie no hubiera pegado. Lo hubiera dejado aquí. Y luego, según lo que haga este hombre... Le empujas, le echas para allá... Y según donde caiga el balón... Te juegas una esquiva a cuatro más... Con el zombie... Para poner una zona de defensa extra. ¿No me parece a mí? Sí, sí, sí. Bueno, ya es jugar de una esquiva a cuatro más. Sí, pero bueno. Yo hubiera echado paden. Es que ahora que le tire... Eso es. Le va a tirar, pero... Sabes que tiene dos corredores sueltos. Pero puede coger el balón igual, ¿no? O... A ver. Lo intenta. A ver. El redroll... No me da cuenta... Dónde lo ha gastado este turno, la verdad. Igual lo ha gastado en... A ver, espera, espera. A ver, echó para atrás. Sí, sí. Que hay que verlo, eso. Ah, vale. Es que ha habido un block que ha salido calavera y doble calavera. Coroni. Efectivamente, el zombie que te he dicho que yo no hubiera pegado con él. Que le hubiera dejado para después proteger el balón. Ese ha sido el que ha sacado calavera y doble calavera. Ha tenido que hacer el roll. Sí. Es... Es que era un poco riesgo. Es mejor hacer solo las tortas seguras con placar. Y luego ir a por este. Usar el roll-eye para cogerlo si hace falta. O para tumbarle al suelo. Y luego un 4 más aquí le hubiera dado una vía increíble. Si este zombie sale... Si no sale, le da igual. No le afecta. Bueno, así que va a hacer Juanfran, con el que... O sea, un corredor para apoyo... Tiene aquí una limaña... Un lichar y coger la bola. Sí. Sí. No, Juanfran ahora lo tiene bastante bien. Ah, bueno. Aquí era la limaña suelta, vale. Yo lo hubiera pegado desde la esquina. Porque así, si le tumbas, le dejas aquí pegado. Ah, bueno, pero él quiere... Espera, espera. Que si le da para marcar, ¿no? Lo que quiere es marcar ahora. Con un sprint. Entiendo. Vale, vale, vale. Si no, que se la quiero volver a jugar. Juanfran, Juanfran. Vale, vale, vale. Yo no sé si... ¿Cuál sería la táctica de estalear? No, pero mira. Dos o no. Y es que yo ya sabes, que yo juego Skaben muy diferente. Yo creo que Skaben con todo el movimiento que tiene, en realidad, me parece que es bastante fácil estalear. Sobre todo contra equipos como No Muertos, que les puedes marear bastante. Pero no es el estilo que más prodiga. O sea, o sea... Ya, pero... Si ibas muy agresivo ahora, Juanfran no tenía más opción ya, porque estaba el balón ahí y no tenía más jugadores ya en esa zona. La cuestión es que sí podría estalear algún turno, pero ¿cuántos puede aguantar estaleando ahí? No sé. Ya, pero ahora tal, habiéndolo movido tan pronto en el partido. Sí, pero para mí la táctica más correcta, que evidentemente no es fácil, es o marcar muy pronto o marcar muy tarde. Porque si le marca ya en el... Ahora tiene cinco turnos para marcar el otro, entonces... Ah, vale. No te parece lo bastante pronto incluso, vale. O sea, marcar en el turno dos o marcar en el cuatro o cinco. Ya, la cosa que no estaba... No lo tenía defendido. No lo tenía defendido, porque yo creo que va por el tres o dos. Juanfran. Es complicado para la hora... No sé. Yo creo que en este punto va por el dos o uno o a intentar... A ver si hay suerte y le roba el balón. Ha decidido ponerle el balón cerca, porque si se le cae de las manos lo quiere intentar. Sí, sí. Uy, va. Hostia. Otro muerto. Por cierto, está atacando unos muertos. Vamos a ponerlo desde aquí. Mira, ahora ha cambiado el... Sí, sí, va por el dos uno, ¿no? O sea, si vas a por el tres o dos, le dejas una vía para que vaya, yo creo. En cambio, ha protegido bien las bandas. No sé, no sé. Si vas a por el dos uno también hubiese intentado estalear un par de turnos. No sé. Pero es que no podía, ¿eh? No podía estalear. Tal cual estaba... Se la jugaba. Pero, bueno, igual podía, teniendo en cuenta que le iban a pegar a los... Sabiendo que le iban a pegar al corredor del balón, igual sí que podía haber estaleado, pero claro, sabes que te le van a pegar, ¿no? De esta forma me parece interesante lo que ha hecho Juanfran de proteger una banda, dejar la otra totalmente abierta, pero sabiendo que tiene patada, entonces el balón va a ir al lado contrario, ¿no? Entonces le obligas al otro a ver, o a intentar mover el balón sabiendo que es no muerto si no puede, o a atacar por donde eres fuerte, ¿no? Eso está... lo ha hecho muy bien. Muy bien pensado. Sí, intenta maximizar sus opciones de robar valor. Sí, sí, sí. No, la verdad que está siendo un partido chulo, ¿eh? Sí. Un poco de todo. Se han quitado la limaña con el golpe portífero. Va, yo. Partido muy bonito. Sí, sí. Parece a mí, los zombies que no tienen placar... Antes yo decidiría cuál es el ghoul que va a coger el balón y el otro lo movería al lado del balón. Sí. Por si acaso. Yo cobriría la bola. Yo cobriría la bola. Es una de esas cosas que todavía no lo... No lo tiene claro él, entonces, bueno, pues... Está haciendo las tortas mientras tanto. Uy, esa ha sido una niggling, ¿eh? Lo que le ha caído al... Una niggling al lanzador, que tiene una subida. O sea, que sube después de este partido. Un poco peligrosa, además. Ha cogido el balón antes de mover el otro ghoul. Sí, sí, sí. Coger el balón siempre debería ser lo último que haces. Tiene estirada de onda... Las cosas importantes, vamos, pero... A menos que quieras pasarlo... Ya, sí. Lo quiere pasarse y es bueno. Bueno, lo obligas a Juanfran a pegar con corredores. Eso está muy bien. No, a ver, ya te digo, o sea... Bayou se nota que está jugando mucho mejor que antes, pero... Esas pequeñas cosas que ahora sí... Tiene una tirada tonta de que falla dos tiradas a treses... Pues se le complica la vida. El corredor con una esquiva se pone en contacto. Ah, vale, mira. Sí, le pones en contacto y te le blicha por placar. O sea, que es verdad que... Sí. Aquí no sé qué va a mover. No sé dónde va a mover el resto de jugadores Bayou. Pero aquí, si hubiera puesto este zombie por aquí, por ejemplo... O donde en algún lado que le venga bien luego... Le podría haber pegado a tres dados con la momia. Creo que ahí está perdiendo todavía oportunidades de... De tres dados. Sí, sí. Todavía no se le ha caído a una momia. Puede pasar. Sí, 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 sí. Sí, ahí tenía el blicha tres dados. O sea, lo podría haber hecho bastante fácil en tres dados. Sí. Está claro. Y haber puesto este mismo zombie... O el tubulario... Tú el corredor no lo hubieses puesto en contacto con el valor. Esto hubiera estado muy tentado, pero igual no es la correcta. Porque entonces el blicha... Lo que pasa es que entonces ya es el blicha el turno. Entonces el blicha va con un ghoul que tiene placar. Está claro que te lo va a placar con el ghoul. O sea, a ver, es más arriesgado. Pero ya sí te obligas a que el blicha sea ahí. Sí. Entonces no te tiene más poder avanzar. Sí, sí, sí. O bueno, o esquiva con el ghoul directamente. También se ha arriesgado. No, no, no creo que esquiva. Sí, la verdad es que sí que... A veces... Bueno, es un... Mira, le ha puesto el ghoul que tiene placar, pero se lo ha puesto en el lado... Bueno, lo ha puesto aquí Bayu pensando que no quiere que este avance hacia la línea de touchdown, ¿no? Cuando en realidad igual... Donde no quiere que avance es hacia atrás, ¿no? Pero bueno, no sé. Ya, ya. En eso estoy de acuerdo. ¿Igual va a entrar ahí? Vale, no, no, no. Vale. Ahora le va a poner un línea. No, no se lo va a poner. Va a poner el alimaña. Hostias. Vale. Este... Vale, este era uno que salía esquivando todo por allá. Vale. Se ve un... Blitz a tres dados de una momia, ¿no? Ah, pues no. Sí. Ah, sí, sí, sí. Vamos a ver. Patapum. Sí. No perseguirá, me imagino. No, no la hace falta ya. Con eso la usa para jugar bien poco. Sí. Tiene... Sí, tiene demasiados pocos jugadores escaben ahora ya. Y el tema no solo eso, sino que Bayou además los tiene en buena zona. Porque estos dos que están un poquito perdidos, pero son los que mueven de su equipo. Entonces... Sí, de la banda izquierda, pues no, que no viene. Sí. Este zombi hay que levantarlo. Pero bueno, no va a hacer más. Está pasando si se acordará de este culo, ¿no? No, pero sí se acuerda, sí. Sí, sí, sí. Suele pasar mucho. Hay más a dos minutos que no es el jugador. Creo que en el partido de Orcos... Anda, doble sprint que falla. Bueno, no es el... ¡Uy, bolos! ¡Hostia, tú! Banco Central Europeo está muerto. ¡Ulo! Y está muerto, además. O sea, no hay... ¡Hostia! No regenera. ¡Qué putada! Es que tampoco le hacía falta ahí... Tenía dos puntos estrellatos. No, yo la verdad es que no... No lo hubiera... No lo hubiera hecho, pero bueno. No sé qué es lo que estaba viendo él. O sea, él estaría viendo un peligro por algún lado. Sí, pero es que... Con ese sin sprintar ya hubiese evitado el... Sí. Me hubiera gustado, de hecho, haberle visto por aquí. Para evitar que pueda hacer cosas con la mueve. Pero para eso está el ghoul. O sea, el ghoul está ahí para eso, ¿no? El ghoul que estaba... El tema es... ¡Viva! Bueno, no falla. El corredor. ¿Qué corredor? El corredor de... ¿Qué es el...? Creo que está afuera, ¿no? Es este. Sí, es el que está... No me acuerdo quién le ha pegado. Ah, este se llevaba el valor antes. Entonces, le ha pegado con el ghoul, ha sacado el pau y le ha echado fuera del campo. Me hubiera gustado... A ver si la memoria no me falla. Me parece que estaba... No sé si era tumulario y ghoul, o quizás una casilla más hacia la... Hacia la izquierda. Pero me parece que era el tumulario hacia la izquierda y el ghoul más hacia adentro. Entonces, el tumulario era el que podía haber venido hasta aquí. Que incluso, si no llegaba, pues... Con estar aquí valía para proteger a la momia. Y ya el ghoul moviendo uno más, sí que podía haber hecho más... No, pero bueno. No, 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 sí, bueno, que lo tiene... No, pero bueno, sí. Si estás pensando en que llegue o no llegue... Así que... Ah, es muy probable que estaba moviendo... Estuviese moviendo el tumulario para darlo un pase a las manos el siguiente turno. Pero bueno, así no le hacía falta... Igual quería marcar con el tumulario. Igual era el... De arriba. El asunto. Pero mira lo que pasa. Por sprintar. Que por cierto, está jugando con el ghoul que ha marcado antes. Tiene a un ghoul que no tiene puntos estrellados, lo tiene en el banquillo. También a veces es complicado. ¿Tú qué preferirías? ¿Subir a todos un nivel? O igual tener cuanto antes a uno con dos niveles? Que... Hostia, también. Uno con dos niveles. Uno con placar. Este ghoul con placar y... El ghoul que tiene placar. Con placaje defensivo se convierte en un cierre brutal. Sí, pero bueno, a ver. Está claro que... Van a subir más fácil los ghouls que los tumularios. Sí. No, se puede marcar con tumulario, sí. Con tumulario es... Me parece muy correcto. Sí, sí, sí. Pues... Esprintar cuando no hace falta... A ver, evidentemente ha tenido mala suerte, ¿no? Que se ha muerto. Sí, sí, o sea... Con reroll. Con reroll y que se te muera, sí. Uy, uy, uy. Va a tener su chance. Lo que quiere ver Bayou. A ver... Sí, los corredores no te puedes fiar. Luego aquí se ven... Tres dados de la momia, yo creo. Calavera, calavera. Sí. Calavera, calavera. Ah, claro, es verdad que tú lo ves un poquito más tarde. Sí, sí, sí. Sí. Lo veo un poco más tarde. Perdona. Ya está. Y ahora... Huele a empate. Pero va a marcar este turno o el siguiente. Este turno... Eso es, ya no. Y el hecho que ya le ha marcado un turno... Sí. A ver, con pequeñas cositas, pero... Hostia, Bayou le he visto muy bien, ¿eh? A ver. Sí, 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 sí. Es un equipo que es propenso a jugarlo bien, pero... Pero vamos, estoy viendo bastante fino. Sí, ha habido algún partido que ha dejado las momias un poco sueltas, un poco como tal, ¿no? Este partido está llevando todo el equipo muy junto y muy... Muy bien, muy serio todo. Tiene un montón de defensa. Brutal, sí, sí. Le falta igual un tumbulario con... ¿Con qué? Claro, ya tienes un... Un zombie con defensa. Primer tumbulario que le pondrías. Golpe. Golpe. Sí, ¿verdad? Golpe o placaje defensivo, si no tienes. Vamos, para buscar los dos. Sí, es una de esas dos. Lo que pasa es que placaje defensivo, tienes un gul que tiene placar. A ese gul que le pones la siguiente... Claro, pero es que igual para un gul, placaje defensivo le pones cuando tenga pelea, ¿no? Igual prefieres que... No tiene manos seguras en ningún gul, ¿no? No tiene manos seguras todavía. Sí, sí. Entonces igual que tenga placar... Será la siguiente subida, supongo. Bueno, pues este ha sido el partido, ¿no? Me parece que... Eso es. Ha sido el... Bonito de ver. Sí, sí, sí. Ha habido de todo. Ha habido de todo. Sí. Ha habido un par de muertes. Pero una salvada, ¿no? Con el médico, me parece. Automuertes. Sí, pues las armaduras son 48%. En la armadura 7 sería 62%. Pero yo he visto muchas tortas de las momias. Las momias casi todos los turnos han pegado, ¿no? O sea... Me parece normal que la armadura se acerque... Este como en 6 y medio, como en este caso, ¿no? De heridas parece que está bien. O sea, sí, sí. Luego pocos unos, pero tampoco como los unos y los seises no se sabe nunca de qué teclaban. Y... Sí, pero pocos unos que siempre es bueno. No, porque si estás tirando contra tus armaduras, estos cincos y estos seises, muchos han ido a tus armaduras. Lo que pasa es que, bueno, este ratio de armaduras o este porcentaje de armaduras pasadas tampoco me sorprende teniendo en cuenta que el otro te ha pegado mucho con un golpe mortífero. Y tú tienes armadura 7 de base, ¿no? O sea, es... No sé si debería ser igual 52, 53 o así, pero bueno, desde luego por ahí andará, ¿no? Ya. Y en el caso de no muertos, armadura 9, armadura 7 y algo. O sea, 8 y algo, ¿no? Porque armadura 8 es 72. O sea, la armadura la he aguantado bastante bien. Pero luego se han ido del campo bastante fácil comparado con... Así que, bueno, está bien la cosa, sí. Se ha suicidado. De placaje normal... Por ambos... Bueno, sí. Bastantes calaveras. Muchas calaveras para scabin. No las he notado tanto en el partido. He visto las dos seguidas, pero... Bueno, ha parecido bonito. ¿Y cómo? La verdad que sí. Oye de todo. A ver cómo quedan los equipos. Sí, sí, yo creo que sí. Partido bastante... A ver, Eurocapital. A ver cómo queda. Eurocapital. ¡Oi va! Eurobonen. ¡Oi va! ¡Hola! Eso es durito, ¿eh? Esta liga es una risa, tío. Todo el mundo tiene su vida de fuerza o su vida de agilidad. Es increíble. Algunos tienen dos de agilidad. ¿Y Unai no tenía dos de fuerza también o...? Sí, en el último partido le he subido... ¡Uf! Un goblín. Un goblín. ¡Qué barbaridad! Vamos a ver el Unai. No se lo ha puesto aún. Vale, vale, vale. Se lo pondrá. A ver, aquí está. A ver, el equipo Skaben. Este es el que quieres ver tú, ¿no? El equipo Skaben. Uy, qué... Joder, tío. Yo tengo por ahí, ¿eh? Me han puesto a otro luchar. Qué poca gente, tío. Me han puesto a otro luchar, ¿no? Que le ha subido este partido. Sí, sí. A mí me gusta... Me gusta empezar con placar y luego pelea y luego placar y luego pelea. Y luego, por supuesto, en dobles defensa es impresionante, pero bueno. Sí, a ver, teniendo uno con luchar igual se da. Sí. Para llevar el balón y tal. Este equipo, a ver, siete. Le faltan cuatro. O sea, va a estar en 1150 para el siguiente partido. Me hace gracia que Skaben tiene animadoras y asistentes de entrenador. No es mala idea, ¿eh? En realidad. O sea, 1150 y tú... Pues sí, que estás parecido, ¿sí? Tú vas a tener 3, 210. O sea, 1170 vas a tener tú. Sí. Le vas a dar 20.000 en Indie's Men's. Pues este adquiere pasta, ¿eh? O compra líneas. Que después es una opción. Pues este me compra, vamos. Me compra su turno seguro. Sí. Es de color. Yo compraría, bueno, yo probablemente compraría otro lanzador. A este lanzador le subí y le cogí a esquivar, ¿eh? Hostia, este lanzador tiene buena progresión. Quiero decir, en vez de un línea, a mí me gusta más el lanzador porque es prácticamente... Es como si fuese un línea, pero con habilidades extra que te complican la vida luego. Vamos, que tienen... Que están muy bien. Y vale muy poquito más. Sí. Ya con dos habilidades extras. ¿Cuesta 30.000 más un línea? 20.000. Cuesta 70.000. Es que es baratísimo. Aquí ves 100.000 porque el esquivar es dobles. Entonces vale 30. Sí, sí, sí. A ver, es lo que... A ver, todos los lanzadores son prácticamente así. Yo sé, no sé. Yo en altos estoy planteando comprarme un segundo lanzador, por ejemplo. Lo que al final es sublínea con dos... Sí. Por 20.000 más. Que además es mucho más fácil darle un puntito para el MVP y bueno, pues sí. Y además en altos yo creo que... Ojo, lo que pasa es que en altos luego tienes poca gente y te lo van a pegar, ¿no? Pero yo creo que es importante que le empieces a desarrollar ya, ¿no? Porque si no, si te matan al principal, de repente jugártela con un rookie, puede ser un poco... Ojo, en altos tu jugador, el principal tiene su vida de esquivar y más uno en movimiento. Oye, ahora le he puesto brazo fuerte. No va a salir de los 5s, pero... Me gusta. En más uno en movimiento va un lanzador, me parece... Ya con esquiva encima de movimiento 6 a movimiento 7... Sí. Se nota. Sí, sí. Se nota. Y defensiva, a ver, brazo fuerte ofensivamente, mejor que más uno en movimiento. En un lanzador alto elfo. Sí, pero tampoco tanto. Tampoco tanto, ¿no? Porque ese más uno en movimiento... Con más fuerte ganas más casillas. O sea, ¿no? Ganas tres, ¿no? Pero... Sí, sí. Con un movimiento ganas una. Pero... Pero no sé. O sea, vamos. Más uno en movimiento con el carrier me parece siempre muy bueno. Sí, sí, sí. Además... El carrier también es buena normalmente, pero... Además que en el caso de altos elfos, que sueles irte para atrás, ¿no? Te vas para atrás y luego vas para adelante para hacer el pase, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. Esto me criticaban porque le he puesto esquivar, pero... Yo veo muchísimos lanzadores con la primera subida de esquivar. Me parece. Sobre todo en el caso de altos elfos me parece importante porque luego en defensa le vas a tener que sacar y es el objetivo. Sí, ¿no? Tiene una diana en la gata. Ah, sí. Si te rompes la pantalla y te lo ponen en contacto, pues... Hay problemas seguros ahí con una esquiva a dos elfos repitiendo. Sí, sí, sí. No, o sea, a mí me gusta. O sea, siempre suelo poner a los lanzadores o esquiva o previsión, la primera y la segunda, ¿eh? A menos que haya un doble, pero las dos me gustan. Bueno, esquiva para un lanzador hace falta dobles, ¿no? Ah, bueno, al FOS no. ¿El FOS lo tienen de base? Al FOS no, claro. Vale, vale, vale. No, este, pues nada. Muy buen partido este. Sí. Me gusta mucho. Sí, sí. Bueno, el stream. Sí, vamos a parar el stream. Así que lo dejamos aquí. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos la siguiente. Y ahora nos vemos más.